Música Cuanto más seamos mejor, la unión hace la fuerza, mejor sobre y no que falte, amigos, amigas, familiares, compañeros, compañeras, gestores administrativos, autoridades, este año, una vez más, los gestores administrativos de Madrid, queremos invitaros a nuestra fiesta colegial, San Cayetano 2018, y la vamos a hacer con una nueva fórmula y en un nuevo sitio, el pabellón multiusos del Madrid Arena de la Casa de Campo. ¿Y qué día? El viernes 30 de noviembre a las 20 horas. Ese día, además de dar la bienvenida a nuestros nuevos colegiados, vamos a reconocer los méritos de aquellos que han hecho 25 y 50 años de colegiación. Vamos a entregar el premio San Cayetano 2018, periodismo, autoridad y todo aquel que se lo haya merecido en la defensa a ultranza de nuestra profesión, los gestores administrativos. Y por último, insisto, una nueva fórmula, fórmula quinta, y algunos estaréis diciendo, ¿cómo se repite? Claro, nos estamos repitiendo en ilusión, nos estamos repitiendo en ganas de atenderos, nos estamos repitiendo, en definitiva, en trabajar, en sacar adelante el patrón nuestro y el día a día de los gestores administrativos. De verdad, venir, os esperamos y estaros atentos. Hashtag GA San Cayetano 2018. Os esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!